Hay varios temas muy fundamentales que hemos estado aquí planteando la fracción del PRI. Un tema muy importante es el cuidado de los programas federales, el uso, el manejo de esos programas federales que tienen que ser totalmente apartidistas, sin ninguna utilización para un fin electoral. Expusimos ahorita en la sesión de Cabildo nuestra preocupación, por lo que observamos, de cómo se manejaron algunos programas, principalmente en el que fue el reparto de las despensas de CEDESOL. Un programa y un apoyo alimenticio que se brindó, pero sin respetar ninguna reglamentación, que se manejaron a diestra y siniestra, y nuestra preocupación era que se hubiera manejado con algún tinte electoral. Ya lo hicimos patente en el seno del ayuntamiento, ya se nos escuchó. Otro asunto es que nos preocupa mucho lo que es los servicios públicos municipales que brinda el ayuntamiento, principalmente lo que es la recolección de basura. Hemos estado proponiendo la renovación del equipamiento vehicular para que haya más formas de recoger la basura, pero de una forma más eficiente. Hace falta que el municipio pueda adquirir más camiones compactadores, de tal forma en que podamos, por un lado, dar un buen servicio a la comunidad, a las comunidades del municipio, pero sobre todo también darle un tratamiento a esa basura, que haya una selección de materiales para que del relleno sanitario no vaya a haber problemas consecuentes. Tenemos problemas de alumbrado público, tenemos problemas de atención a parques y jardines, todo ello lo hemos estado replanteando para que el ayuntamiento haga una reconsideración del presupuesto que ejerce la administración y que pueda destinarse de una forma más eficiente. Hay temas que hemos tratado también de igual de seguridad pública, de vialidad, en donde les pedimos que tenemos que eficientar más, tenemos que tener más cuidado en el trato a la ciudadanía cuando son detenidos por seguridad pública municipal, pero de igual que tenemos que tener más cuidado en la cuestión del tránsito, en donde no se permita la conducción a menores de edad, que tengamos más cuidado, estamos ya entrando a un periodo vacacional y que tenemos que tener un mayor servicio, un mejor servicio a la ciudadanía.